bueno ya estamos aquí con otro vídeo y venimos a visitar otra vez a domingo a otro dominguito que se parece mucho al otro dominguito ay no no entonces a mí me dijo roma que grabar yo lo estoy grabando ahí tenemos a roma ve que hasta hasta en las piernas le duele tiene el estómago también mira porque le están sobando ahí caliente uno de los piernos para marcar vacas muchas esos pies de roma bien limpitos están mirados bien cuidados de mera aquí sí sus pies de roma mira es de roma si tiene camote va es bueno no tenerlo duro aguado el mío está bien duda como sentarías que preferir mayor tener agua o duro dependiendo si no está haciendo nada es normal que esté medio aguadito y vos guichas no tienes agua haciendo ejercicio esfuerzo ahí si se pone el duro como si estuviera pero te gustaría tenerlo duro o así aguado todo feo duro por eso se mira así como que sin bigotes te llama joven ajá con bigotes tiene como cantinfla es que él se deja sus bigoteos aquí a los laditos ve a nosotros así como guicho yo o wilder no nos luce roma también no nos luce de dejar los bigotes porque no nos crece bien guichas yo de cantinfla el guine se dejan sus tronqueros ay no eso es bien feo esa a mi no me gusta a mi yo me los quito por ahí como me los quitado yo a mi si no me gusta yo sé porque roma también tiene es que se le va la onda a uno cambio Luis si ese si no no falla si ve pero hoy se mira bien así raro como que como se mira roma puro aquello salvavidas va que usan calzoncillo rojo no te baja pero es mejor así cuando bajas en trilla no vas a pesar mucho amigo usted sabe por qué yo prefiero estar empachada como bastante me quedo así como eso de que tengo ganas de vomitar como que está aquí la comida y se siente ácido ay si ese si es feo este ya es como le dicen eso el mal agrura si es hay que tomar sal de fruta sal de fruta sal de uva sal de uva no no siempre va pero a veces no es feo de siempre aunque tome roma se mira que pura mujer aunque tome agua de veras ah tengo una portada mira a quien estamos subiendo ajá entra a la mar a ver como mira aquí sale una buena portada le voy a tomar una foto ahí porque no se mira a quien está acostado solamente que hay que sacar el pantalón para que no se vea tome una foto mira a quien está ahí ah que mujerón cuando van a ver es roma muchas amigas me dijeron que iba a grabar mira las rodillas de roma a mi rodillas todas feas se pusieron no hay problema que el lobo va es que el lobo se mete ay si por ahí tenemos al lobo ve que es el vino el perrito lobo el lobo dice el lobo estoy empachado va porque que comiste para roma no sé y y cuando por eso que ya me está empezando a darle la cintura porque porque es lo que pasa cuando cuando ya llevas como cuando tiempo llevo así ella tiene sus tres o cuatro días está empachado no 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 siente porque y y cuando voy al baño no no este como que no quiere salir he hecho fuerza y como que roma comete un plátano te afloja atravesado eso afloja pero hay bien hay que aflojar esa onda yo me como un plátano en la noche y eso afloja afloja nada está bien empachado y aquí a ver roma que ya no paraba de ir al baño ahorita que quiere no puede a qué vez pasó rato solo al baño va corriendo va también porque este es los tres aquí está el mar suero suero y adelgazar y eso es malo adelgazar es bonito porque así ya no así puedes empezar a comer todo si empezas a comer y no bajas ay si uno engorda pero para bajar de pedo cuánto pesa Luis Julio cuando lo haces con ejercicio 163 ya bajaste dos libras siempre bajo cuando bajas con ejercicio como que el cuerpo se acostumbra y ya te cuesta un poquito más yo me refiero cuando te operan ay si o cuando te enfermas y vas mucho al baño y te adelgazar por enfermedad nomás te cura mira entonces que debe hacer uno para comer carne de res o sea porque la carne de res es rico tapa usted o mío es rico yo es no 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 pero hay que comer como debe ser pero hay unos que raro raro pero así come ah es que uno no lo mastica bien hay que masticarlo bien y echar agua y firme el que mastica bien es mi tío Tomás si pasa pero si usted agarra todos los pedazos está platicando y come y masca mucho la tortilla y tu papá ahí está su escuela mi cara y que has comido ahorita Roma pues lo que he comido no lo he tirado desde ayer no lo he tirado me siento panzón Roma si no te va a tocar eso de la cebolla no si no voy a tener que ir a la cebolla más segura que te metan un lavado ay Dios mío ¿lo hacen pan? ¿de dónde ponen el lavado? ¿qué le hacen ahí? no es cierto feo que le metan una vanguera ¿y qué le hacen ahí? yo no sé solo sé que le dicen que a los que están bien demasiado en el lavado o si no toma un lecho ahí un lecho le damos y baja la manguera y ahí es el pitón pero así es soy tranquilo no hombre a llevarle esto o sea que no te hubo ay no no es que uno de una vez al lugar ay y para dentro ¿cuántos centímetros le meten a uno? a lo menos quince afala afala así ve la puntata que llega ay no y ahí se va al lado pues y buen rato vienen los tanatones para afuera dice que no usted no si yo con él hace tiempo poco de mes ¿no? ajá ves como dijo él ajá que le puso a lavar esa es la verdad gran picota él dice me al culo me al culo me al culo me al culo sigue hablando lo cierto hablando lo cierto ahí se le dice le echaron aceite en la culo esa no en el hospital así le echaron aceite ay no y si tú echas aceite ¿qué es nuestro? el seco no puede ser no siempre ay sí me imagino que sí ay hijo de puta pero no sientes pero no sientes nada se va al litro y ya tiene el otro medio litro y se va al litro terminó al litro y medio o sea que uno uno siente que uno siente que tiene un palo metido sí y se siente feo va aflojando ay no pero ¿cómo es eso que le afloja limpia? es como licor de papa pero no mucho ay la papa es muy fea el español que tiene esta finca así eso le puse lavaria ¿y usted se lo metió? sí ahora uno tiene ahí estaba un ingeniero de la nueva de San Nicolás me fueron otra vez estaba cajando adelgaza me fueron otra vez que lo sobaran por las piedras que quiere lavar ay no que cosas voy a descubrir no te empaches porque si no te van a hacer un lavado te hicieras eso bueno ay no mira pues si estuviera eso y lo de la cebolla ¿cuál preferís? la cebolla la cebolla la cabecita así para adentro ay pero no se queda adentro para adentro hasta que 10 minutos ay no te lo vas a hacer Roma ay no bueno aquí venimos a la casa de domingo de nuevo porque Roma se empachó a ver que comió y pues venimos aquí a sobarlo y se acostó en la marca grande bueno Roma llega a los 12 Roma está durmiendo bueno nos vemos en el otro video solo fue una pequeña ay no nos vemos en otro video adiós hasta la próxima no aguanto